hola buenas tardes como están espero que estén disfrutando de este fin de semana de acción de gracias thanks given weekend long weekend i hope you enjoy with your family como les prometí en mi correo quiero compartirles este cuento que me encanta los carpinchos de ediciones de care escrito por alfredo sodarki este es un libro que me fascina y creo que es necesario leerlo ahora como les dije en mi correo este cuento me gusta trabajarlo siempre y porque tiene muchísimas enseñanzas para ustedes para los niños y familia sin más prepárense para mi cuenta cuentos muy pronto gracias a todos de nuevo todos los que ya se suscribieron a todos los que me han preguntado a todos los que me siguen mi jicotea y yo estamos listas con colores tijeras sueños así que pronto y muchas crayolas 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 ok les leo el cuento los carpinchos de alfredo sodarki por ediciones de care que me encanta los carpinchos son animales fabulosos pues aquí vamos vamos a prepararlo para que puedan verlo bien bonito las ilustraciones son fabulosas aquel era un lugar agradable y seguro la vida era confortable y cada quien sabía lo que tenía que hacer me detengo un rato para que puedan ver las ilustraciones y los detalles de la ilustración que es preciosa como pueden ver este libro es fabuloso había comida para todos y jamás sucedía nada fuera de lo normal hasta que un día por supuesto hasta que un día llegaron los carpinchos los carpinchos miren la cara de las gallinas que espavientada nadie los conocía nadie los esperaba nadie los esperaba eran muchos tenían pelos estaban mojados eran demasiado grandes no no había lugar para ellos dijeron las gallinas y mira que valentonadas están pobre carpinchos pero los carpinchos no podían regresar a su hogar porque habían comenzado la temporada de caza nosotros los hombres para poder quedarse los carpinchos tuvieron que aceptar algunas reglas uno no hacer ruido dos no salir del agua tres no acercarse a la comida cuatro no cuestionar las reglas ¿qué les parece? las reglas no hacer ruido no salir del agua no acercarse a la comida no cuestionar las reglas miren que suena más bonita este bebé carpincho con este bebé pollito no 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 que ya sea un escándalo vamos a ver qué pasa las reglas eran para todos nadie tenía permitido acercarse a los carpinchos eran animales salvajes eso le dijo la mamá gallina al pollito los carpinchos eran animales salvajes y estas escenas miren el perro los carpinchos tienen que salir el pollito era algo desobediente me encanta y podían ser peligrosos eso entonces todo cambió vamos a ver qué pasa todo cambió cambiaron los días ya los carpinchos en el mismo sitio los carpinchos agradecieron el refugio y se prepararon para partir la cacería no fue buena aquella temporada los cazadores regresaron con las manos vacías y vacío estaba también su gallinero pero nunca se supo qué fue lo que sucedió miren lo que sucedió miren lo que sucedió y vuelve a empezar y vuelve a empezar porque llegan a otra granja con otros animales así que otra historia los carpinchos los carpinchos alfredo sodorquí ediciones ecare que les pareció déjenme 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 sus comentarios y cuénteme cuantos carpinchos ustedes han conocido cuantas gallinas ustedes han conocido en su vida real cuantas personas nos juzgan cuando llegamos y cuantas personas nos juzgan cuando somos diferentes y al final lo que prevalece es el amor la amistad y el dedicarle tiempo al otro el día en que llegaron aquellos animales extraños grandes y peludos a nadie le quedaron dudas no no había lugar para ellos gracias por escuchar este cuento tan hermoso y espero que podamos comentarlos juntos en mi taller gracias bendiciones feliz fin de semana chao chau